Es costumbre bien nuestra, bien argentina, juntarnos para celebrar los cumpleaños. Un día que queremos compartir. Queremos refrescar la memoria. Y con fotos, con videos, con testimonios. Traer recuerdos, traer anécdotas, traer vivencias. También aprovechamos para proyectarnos, para asumir los nuevos desafíos. Incupo cumple 50 años. Con ese motivo preparamos este video documental. Para compartir lo que vivimos, pero esencialmente para compartir nuestros sueños. Cuando hablamos de actorazgo político, era el actorazgo, de alguna manera, el escenario. El escenario en donde se va a desarrollar una historia, una trama. Y lo político era la actuación. Los personajes cómo van desarrollando sus discursos, sus intereses, sus acciones. El primer paso es encontrarnos en nuestra dimensión humana. Incupo creo que eso lo logró hacer porque juntó tres grandes componentes. Una espiritualidad que nos da valores morales, valores éticos y utopías. Una práctica educativa, la pedagogía, la metodología, la didáctica. Incupo eso lo trabajó muy bien. Y la otra, esta sensibilidad social. Esas cosas que decíamos te generan rebeldía. Esas injusticias que te obligan a pararte y decir, esto no puede ser así. No puede ser así. Cuando hablan de dirigentes, es un concepto político. Se presupone que alguien dirige y que otros son dirigidos. Por lo general, son personas que no son insensibles a las injusticias. Y son grandes soñadores. Sin sueño no hay lucha. Y bueno, la función del presidente, más que nada, es tratar de organizar el grupo y hacer las cosas entre todos. Porque casi siempre se cree que el presidente es el que tiene que decidir. Yo creo que no. El presidente por ahí es el que tira la idea, pero se decide entre todos. Desde que yo estoy en productores urbanos, que ya van a ser más de 15, 16 años. Yo siempre inculqué de que todo lo que se haga, los proyectos que salgan de la feria o medidas que se tengan que tomar dentro de la feria, sea de un consenso general. No que el presidente diga, haga esto y se haga. No. Ese no es mi estilo de trabajo. Mi estilo de trabajo es reunirle a la gente, consultar y bueno, ahí se toman las medidas. Yo lo que hago como dirigente es mirar a lo que me dan vida, que son los miembros de la organización y preguntarles para dónde quieren ir. Lo que yo rescato de las mujeres es que son muy insistentes. Si no se puede esta vez, pero otra vez van a intentar. Es un sacrificio, eso es verdad. Pero lo toman como una forma de constituirse como persona. Mi nombre es Vilma Barreto y más me conocen como Loli. Soy presidente de la Asociación Feriantes del Colorado y también presidente de la Asociación Mujeres Rurales Kilómetro 2D. Yo soy Domingo Escalante, presidente de Productores Urbanos de Corrientes. Por varios años fui presidente de la Asociación Provincial de Ferias Franca. Y también tengo la responsabilidad de conducir en este momento lo que es un viejo proyecto que anhelamos, que es la Cámara Argentina de Ferias. Mi nombre es Marta Gómez. El lugar donde vivimos es Llanacón Bajada, departamento Sarmiento, provincia de Santiago del Estero. Allí Punchao Tucuipas y allí Amuescas Cancuna. Yo conservo mi lengua nativa. Amo mi lugar, amo mi tierra, amo mi paraje. Soy José Luis Castillo, pertenezco a la Organización Obrero del Surco. Primero soy productor de la agricultura familiar. Un rato en la producción y otro rato en la militancia, en la formación política. Soy Silvia Chávez, estamos en Añatuya. Nos encontramos en el puesto de la MESAC. Cusca-Yancaigo es el nombre del puesto, que significa Juntos Trabajamos. Mi nombre es Ramón Río, de Colonializa. Soy pequeño productor. Aparte de eso, mi ocupación es incontinua, un poco en la organización de pequeños productores, departamento y a nivel provincial y nacional. Soy Tato Figueredo, desde hace muchos años me dedico a hacer educación popular en Incupo. El acento fuerte está en la educación popular, pero los que tuvimos suerte de haber estado con muchos de los fundadores de la institución, ellos insistían mucho en que éramos promotores humanos. Un educador que intenta promover lo humano en la humanidad. La cuestión es organizaciones sociales, puede ser cualquier grupo que se reúne por una motivación, por un objetivo, por una intencionalidad y que decide hacer algún tipo de actividad en conjunto. Y la otra sería una sociedad organizada. Son esas organizaciones que tienden a intervenir sobre la sociedad y sobre los fenómenos que se van dando dentro de la sociedad. Mesa Zonal del Ámbito de Tierra es el nombre. Son varias organizaciones, estamos alrededor más o menos de 80, 90 socios. Yo pertenezco a la Asociación Corrientes Unidas de Canal Melero. Soy la Presidenta de la Asociación. Somos todos campesinos que formamos esa organización. Anteriormente por algún proyecto que tenía que buscar. Y después, si no, siempre nos juntamos por el problema de alguien. Siempre nos estamos juntando. La Feria del Colorado se caracteriza por más o menos dos o tres familias de feriantes en cada colonia. Colonia El Alba, Pampa Villanueva, Provisión del Colorado, algunas de las zonas de los 13, kilómetros de los 10 serían. Somos 16, 17 familias y es difícil que todos estén de acuerdo. Pero con que logremos la mitad más uno, bueno, se logran cosas. Yo comencé el trabajo por el año 83 con la asistencia técnica INCUPO para ir organizándonos como pequeños productores y gestionar los distintos recursos para poder solucionar las necesidades de las familias. Primero formar, no es cierto, una asociación como Intersonal lo llamamos, un PEPROS, Unión de Pequeños Productores del Chaco. Eso a su vez se armaron en cinco zonas del norte chaqueño. Y después se fueron formando otras organizaciones, no es cierto, la Asociación de Pequeños Productores Chaqueños, que lo llamaban APPs, la Coordinadora Alta Cruzal, que eran tres organizaciones donde comenzamos a hacer promoción, no es cierto, a través de las ONG como ser INCUPO, INDE y CIPE. La mesa es una organización que hace muchos años que está en la zona trabajando. Yo participaba cuando la mesa todavía no era una comisión directiva. Cuando visitaba la zona, por cada localidad, la mesa salía por mes a hacer reuniones. Entonces ahí intercambiábamos ideas, conocimientos de cada familia. Se contaban las historias de las buenas y las malas en cada zona que ha pasado de un mes al otro. Así muchos años, entonces después se conforma una comisión directiva de la mesa. Y lo que busca es defender nuestra cultura y ayudar, por ejemplo, cuando hay un problema de tierra, la mesa siempre está. Esto, el puesto, es también parte de la mesa. Cusca Xancaybo es el nombre del puesto, que significa juntos trabajamos. También con la mesa hemos podido conocer otros lugares, hacer intercambios de saberes, por ejemplo. Un delegado o alguien siempre de la organización también ha estado viajando a otro lado. Por ejemplo, el intercambio de semillas en Catamarca. Después participando en ASINA, Asamblea Campesina Indígena del Norte, y así sucesivamente. Los resultados de esto son la Asamblea Campesina Indígena. Una mirada colectiva, diversa, no solamente se puede hablar de la producción, porque si no, ASINA no estaría formando un montón de jóvenes en oficio, en comunicación, en formación de proyectos, en política pública. ASINA ya está teniendo dos concejales en función. Asamblea Campesina Indígena del Norte, ASINA quiere decir, donde hay provincias del Chaco, de Formosa, Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca. Anteriormente, cuando podíamos, nos juntábamos más para ver cómo podíamos hacer llegar nuestras inquietudes a nivel nacional. Hacer conocer lo que nosotros hacemos, porque está muy desconocido lo que hace el campesino. La mayoría de las familias campesinas somos independientes, porque sembramos nuestra huerta, criamos nuestros animales, y por eso es autoconsumo. Y lo excedente también lo vendemos a donde podemos vender. Logramos armar una cooperativa donde hay 40, 35, ahí al Cibaja. Una partida de productores nos quedamos a sembrar, los otros van a comercializar, entonces acomodamos un poco. Y después nosotros volvamos a armar la asociación de productores porque quedábamos todos los otros productores que quedan afuera que quizás no hacen horticultura o quizás hacen, pero hacen una diversidad de rubro, porque el productor más chico hace verdura, hace el ordeñe, hace el cerdo, hace la granja, hace muchas cosas. Entonces quedaban todos fuera de esa cooperativa. Entonces armamos esa hoja, donde ahí sí entramos todos, toda clase de rubro, hasta que vivamos en el campo y vivamos del campo. Por ahí logramos a que el gobierno, la provincia, que nos vean un poco más juntos y que nos ayuden un poco en algunas cosas. En marzo del 2018 conformamos un grupo de mujeres rurales, Asociación Mujeres Rurales Kilómetro 210. Actualmente somos 15, de las 15 mujeres esas hay 11 gallineros armados como la que está acá, pero aparte de eso hay algunas que hacen tambo, la mayoría hacen huerta y también tenemos algunas chicas que hacen sábanas, un grupo de costureras. Tenemos reposteras, tenemos de todo, está completito nuestro grupo. Para mí es un logro hacer ese grupo, ya que hacía bastante años que venía pensando, venía planeando con algunas de las chicas del grupo. Por ahí es como que recién estamos siendo conocida a nivel provincial y algún poquito también a nivel nacional. El foro era un espacio donde nosotros podíamos ir a llevar la inquietud de la organización y el tema es así. No es lo mismo un productor solo que un grupito de 6, 7 que formábamos grupos. No es lo mismo esos 6, 7 que formábamos grupos que todos juntos en una cooperativa que nosotros éramos alrededor de 100 socios. No es lo mismo una asociación sola que juntarnos toda la asociación de la provincia. Para eso era el foro, ahí discutíamos lo que nosotros queríamos y a forzar a nivel nacional la ley de agricultura familiar y todas esas cosas. Con las que más intervención tenemos actualmente es la Asamblea Campesina Indígena, la SINA. Pero también hay la MOWITOP, las organizaciones ahora más urbanas, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que tienen una propuesta que atiende algo superior a la producción de alimentos. Entonces dicen proveer de alimentos al pueblo, hacer un comercio más justo en lo que es la fijación de precios, tratar de que quienes están excluidos del sistema puedan estar incluidos dentro del sistema productivo, económico, social. Fundamentalmente reivindicar identidades, quienes somos. La educación popular y el rol de Incupo fue bastante clave en no elevar muros, sino construir puentes. Incupo, nosotros cuando comenzábamos ahí, le veíamos como un acompañamiento para poder gestionar lo que nosotros no gestionábamos por sí solos. Incupo brindaba asistencia técnica y capacitación. Y otra cosa también que hacía era un acompañamiento a gestiones de los derechos del sector. Incupo acompañaba a los productores a qué oficina, a qué funcionario había que reclamar y hacer valer nuestros derechos. Por sobre todas las cosas, siempre tuvimos el apoyo constante de Incupo. Desde el primer momento que yo entré en la feria, estaba Incupo. Ellos me ayudaron mucho. Ahora, cuatro años, cinco años nos dio una capacitación extraordinaria, que era entender bien aquello que nosotros en un momento nos tocó hacer cuando se legalizó lo que es la Asociación Provincial de Feria Franca. Nos ayudó a entender cuál es nuestro rol en cada puesto que ocupábamos y interpretar lo que es el estatuto que nosotros elegimos para trabajar. Eso, para mí, fue una cosa muy... Y después, muchas capacitaciones. Incupo nos dio muchas capacitaciones. Nuestro trabajo era que esa rebeldía encontrara una puerta donde pudiese expresarse. Una puerta que canalizara toda esa fuerza, esa energía contenida. Y esa energía contenida era, bueno, una estructura organizativa, un valor, una ética, una moral y una espiritualidad. Yo, por ejemplo, participé con Incupo desde el 2006, más o menos, así que un montón de años. Y capacitación en presentación, en producción. Y porque hay cosas que uno por ahí está haciendo y no sabe. Y al asistir a las capacitaciones, eso... Capaz que no asistieron todos, pero asistí yo y al aprender yo por ahí vuelco a los demás. El acento fuerte está en la educación popular, pero los que tuvimos suerte de haber estado con muchos de los fundadores de la institución, ellos insistían mucho en que éramos promotores humanos. Un educador que intenta promover lo humano en la humanidad. Como nosotros siempre decimos para la MESAT, un poco Incupo es el que nos formó, que nos dio el puntapié inicial y después el acompañamiento. Siempre han estado dispuestos ellos a acompañarnos a donde queríamos ir. Sin Incupo no hubiésemos ido MESAT hoy. Es como que nos ha formado y bueno, para un futuro, para que podamos movernos nosotros más y podamos desempeñarnos nosotros después. Incupo gestionaba, no es cierto, el tema de los proyectos, los programas, que brindaba como puente hacia una institución o fundación que donaba, no es cierto, esos proyectos, como ser Miserior, que nosotros tuvimos muchos proyectos con Miserior, a través de Incupo como brindaba como puente y gestor de esos proyectos, no es cierto. Cuando digo nosotros, éramos representantes del mundo aborigen y el criollo, participaban en las asambleas de Incupo. Anualmente definían las políticas o planificaban la actividad de Incupo para este año. En esa asamblea, que eran de dos o tres días, participaba el sector criollo y el aborigen, donde tenían voz y voto, no es cierto. Le conocí en dos formas a Incupo. Primero vi algunas cosas que hacía Incupo por algunos pasajes que hice por el Timbó, visto lo que había construido con otra organización, una asociación civil Incupo, y lo que conocía un programa radial Arandú. Pero pude tener contacto con Incupo, a conocer a las personas de Incupo en carne y hueso en el 2004, en Reconquista, un taller interministerial. Y ahí es donde nosotros vimos muy oportuno el acompañamiento, pero automáticamente se transforma en una articulación, un aporte técnico, como que vienen a ponerle una presencia profesional. Desde el año 86 que conozco Incupo y siempre he participado en los grupos de jóvenes, grupos de mujeres, hay muchas cosas que he aprendido a través de Incupo y debemos agradecer. Todo lo que sabemos, muchísimas cosas, son capacitaciones de Incupo. Proyectos también se han recibido. Y nosotros encontramos en Incupo, en una ONG, un acompañamiento casi permanente de profesionales. Cuando había una persona preparada de la municipalidad o del gobierno para acompañarnos, nosotros encontramos en Incupo, comunicadores, sociólogos. En Incupo rescatamos esa formación política, ese empoderamiento y esa mirada colectiva. Entre todos los que intervenimos, familias, campesinas, organizaciones, dirigentes campesinos, quienes acompañábamos a estas organizaciones, fuimos aprendiendo cómo entender la política y cómo hacer política, cómo entender el poder y cómo administrar el poder. Eso fue un avance significativo porque eso se aprende haciendo. Y uno puede hacer talleres de política, talleres de poder, pero estos dirigentes lo han hecho durante 10, 15, 20, 30 años. Eso fue una evolución y un aporte muy significativo a las organizaciones. Ese trabajo fuerte de campesinos marginados, indígenas marginados, y hoy decimos campesinos en los ministerios, indígenas en los encargos estatales, y están en esos lugares porque hay estructuras organizativas que siguen estando vigentes, que siguen trabajando. Ese poder que van concentrando lo canalizan Asia. Incupo junto con otras ONGs, pero han hecho un aporte significativo en ese momento. Estamos reconstruyendo marcos social, político, económico, ecológico, ambiental, climático, alimenticio. Si ese marco se está reconstruyendo, evidentemente hay que rediagnosticar. Lo interesante de esto es que evidentemente se rompió y hay una dinámica, una fuerte dinámica, de que se está reconstruyendo. Hay construcciones en marcha que capaz que cuesta comprenderlas, pero lo que uno no puede negar es que se están dando. Yo creo que es la oportunidad donde nosotros como organizaciones vamos a necesitar acompañamiento de los profesionales. Hoy ONP Pro se está haciendo una experiencia con Incupo de llevar adelante un proyecto en conjunto. Yo no puedo decir hoy que esa es la solución, pero puede ser un camino, hay que verlo. Yo creo que Incupo tiene que estar siempre, porque por ahí nos vemos como desganados y siempre cuando Incupo aparece la gente por ahí tiene más ánimos. Incupo tiene que estar siempre, ojalá, apoyando con algún proyecto, porque como dice mi amiga Marta, somos grandes productores con pequeñas oportunidades. Yo así siempre y nunca me olvido. El sueño de nosotros es que lleguemos, todo lo que producimos que se pueda vender en algún lugar. Hay que partir de la base de que la agricultura familiar produce el 75% del alimento que recibe el pueblo. Las ferias hablan de por sí solas y yo creo que tienen mucho futuro, mucho futuro. Hay ciertas cosas que ahora están saliendo a la luz, que el pequeño productor está relacionado, que es el medio ambiente. Se está destruyendo desgraciadamente todo lo que es medio ambiente. Yo sé que Incupo está trabajando en eso. Va a ser un proceso bastante largo, pero se puede lograr. Se puede lograr. Tratar de llegar lo que es la agroecología. Yo creo que vamos a avanzar mucho más todavía. Esperemos que haya políticas para los pequeños productores, porque hasta ahora se piensa desde el mediano para arriba. Casi siempre al pequeño productor se le deja de un lado. Esperemos que eso cambie y de esa manera ir mejorando. La función de Incupo hasta ahora es perfecta. En capacitaciones, en lo social, en un montón de cosas. Que por ahí no tenemos asistencia de otro lado. Bajarnos en la banquina. Ver las tres o cuatro cosas positivas que hemos hecho. Que es la Ley de Agricultura Familiar. Desde ahí ir tomando alguna cosa. Sumar este espacio historio, que ojalá se mantenga y no se destruya, que es la conformación del foro de un modelo agrario. No caer solamente en la productividad, porque tenemos que resolver el tema del territorio y del hábitat, como dice el modelo agrario. O si no vamos a terminar siendo muy buenos productores, pero vamos a vivir en los pueblos y ciudades y vamos a dejar el territorio al azar al otro modelo. Y formando a los dirigentes, a los jóvenes, incorporando a las mujeres. Tenemos que llenar de personas la agricultura familiar. No tiene que ser un montón de grano, no tiene que ser un montón de carne o un montón de pescado. Tiene que estar incluido la familia. Nosotros aprendimos hasta el 2015 que cuando las organizaciones se comprometen, militan, participan y discuten, los resultados están. No podemos seguir siendo minorías. Tenemos que llenar de campesinos, de campesinas. También el consumidor se tiene que mezclar en esto. Eso me parece el desafío. El futuro que yo me imagino es un incupo que pueda sostenerse en el tiempo, con esa independencia, y que pueda seguir ejerciendo esta cuestión de empoderamiento de los sectores marginales. Y de hacer esta síntesis entre el pensamiento, el sentir campesino, indígena, de los pueblos rurales, que ayuden a ponerlos en diálogo con otros movimientos sociales, con otros movimientos gremiales, y constituir esto que Oscar Ortiz nos decía siempre, constituir pueblo. Esa era la razón de ser de incupo. Mi deseo es que eso no se pierda. Yo creo que las familias campesinas, es como que ya vamos a seguir, ya tenemos para seguir caminando. Ya estamos un poco crecidos, como se dice. Incupo en sí, terminado en su ciclo, vamos a decir, del acompañamiento, pero cuando precisamos están todavía. Ellos siempre están a disposición cuando nosotros requerimos, apoyándonos, acompañándonos en todo lo que ellos puedan. Creo que ahí el lema de la institución es el Juntos Podemos. Como juntos, desde esta hermandad, con estos valores espirituales, con estas cuestiones que fuimos aprendiendo, lo transforma en una acción, en un hacer. Y es el Juntos Podemos. Sin sueños no hay lucha. Me gustaría, como saludo eso, abrazarnos a esos sueños. Si los sueños están presentes, en ese camino nos vamos a encontrar. Un feliz cumple para Incupo. Y bueno, que no bajen los brazos, que no desaparezca Incupo, que siga siempre, porque los campesinos los necesitamos. En nombre de toda la organización, le doy gracias, y ojalá podamos seguir teniendo Incupo por mucho más tiempo. A todos un abrazo muy grande, y una felicitación en el aguante, la edad que hoy estamos llegando, ¿no es cierto?, esos 50 años espectacular, y que acá tenemos que sentarnos a ver otros 50 más, ¿no es cierto?, para lo que queda. Sinceramente trabajé mucho con Incupo, y me gusta, porque Incupo para mí no es una institución, es un grupo de gente que son mis amigos, así que ojalá que Incupo siga trabajando por muchos años más, y mucha felicidad, y vamos a ir por otros 50 años más. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias Domingo! ¡Gracias! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted!